Buenas tardes a toda nuestra comunidad católica, a todos los peregrinos que suelen visitarnos aquí en Talpa. Como párroco de esta comunidad, bajo el patronato de nuestro señor San José, cuya fiesta celebramos hoy, queremos comunicarles que se va a cerrar la Basílica a partir de mañana 20 de marzo. Hasta nuevo aviso, cuando esa luminosidad nos dé luz verde o buenas noticias de que la epidemia del coronavirus ya está controlada de alguna manera. Vamos a abrir nada más las capellanías para hacer oración, para visitar al Santísimo y también el Templo Padroquial de San José, que es pequeño, pidiéndole a toda la gente que no hagamos pues grupos grandes para evitar cualquier contagio. Si alguna persona ya se encuentra con síntomas de gripa, de influenza, que se haga un examen adecuado para descartar que sea coronavirus y que tenga mucho cuidado pues de taparse la boca, etc. Todos nosotros por seguir las recomendaciones que nos da el gobierno. También quiero comunicarles que se lanzó al aire un video con otras noticias de que sí se iba a abrir la Basílica estos días, el cuaresma, lo cual no es cierto. Es un video falso. Queremos pues seguir las indicaciones que nos han dado los señores obispos, la Secretaría de Saludidad y evitar las reuniones de muchas personas para que no haya este contagio del coronavirus. Muchas gracias a todos por atender este llamado y cuidamos nuestra vida. Es el primer regalo que Dios nos da, la salud, la vida y la fe. Crecer en este momento tal vez de silencio, en la oración, el valor de la convivencia familiar y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, con María Santísima y San José. Muchas gracias a todos ustedes por atender este mensaje. Y una bendición para todas sus familias. Muchas gracias.